¡Hola mundo del espectáculo! Es una porquería. Unos cuantos meses después del primer concierto de las Bikomachi, Ruby está re contenta porque a lo fin, según ella, ya puede ser considerada como una celebridad. Así no se sentirá excluida en las conversaciones de sus compañeros de trabajo. Mientras que por el lado de Aqua, su compañero le pregunta el por qué sigue en el departamento general, a pesar de ser un actor. Este le contesta que realmente no quiere serlo, ya que no tiene el talento suficiente para sobrevivir en este mundo. Además que su fama ganada por el drama desaparecerá solo un tiempo después que él deje de brillar. Así que mejor no esforzarse. Más adelante, en el día de la reunión del personal en los estudios de Toki Blade, el anime que será adaptado a una obra de teatro. Kana y Aqua se topan con el metro sexual de Melt, que resulta que trabajará con ellos también. Con que no las cague otra vez, todo bien. Incluso él sabe que estos dos no tienen buenas expectativas de él, pero les dice que no tienen por qué preocuparse, ya que ha mejorado bastante desde la última vez. Entrando los tres al taller, se presentan frente a todo el equipo de Tokio Blade. ¿Quiénes serán? El manager Raida, el representante King Daichi, Gua como el guionista, Sayuka el actor de 12.5D y todo el resto de actores secundarios que me dio hueva aprenderme sus nombres. Y por último, el protagonista de la obra, un tipo dormilona de aspecto descuidado llamado Taiki, que resulta ser una gran estrella de televisión. Con el premio al mejor actor. ¡Me vengo! Hola, Oni carnal, es Dian y Ben Gomen. ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Oshinoko. Temporada 2 en unos minutos. O en unas horas, no lo sé. Mientras esperan la sesión de lectura del guion, los soprotas aprovechan para conversar entre ellos. Akane, como la loca por agua que es, se le acerca de inmediato para sacarle plática a este guapucho hombre. Diciéndole que se forzará mucho. Que esta vez será ella quien lo ayude. Y también sepa que cuenta con su apoyo en todo lo que se le ofrezca. Vaya la miedo de guauos. Mientras en la distancia, Akane no les quita la mirada a ambos porque obviamente está celosa. Porque le están quitando a su hombre. En fin, Akane le parece divertido hablar de la actuación a todo el tiempo. Y le pregunta a Akwa si acaso él no siente lo mismo. Pero ya todos sabemos que Akwa no está allí porque le apasiona estas cosas. Sino para descubrir la verdad sobre Ai. Y su objetivo es acercarse al director de la compañía, Lalalai. Así que comienza la sesión de lectura. En donde todos se pusieron las pilas. Y lo hacen de maravilla. Incluso Melt, que había mejorado bastante desde la última vez. Al terminar la sesión, Daiki invita a Sinarakana. Pero ella invita a Melt. Para hacer un mal tercio. Mientras Akane piensa en lo mucho que ha cambiado la vieja Loli. Según sus palabras, es más atrevida a la hora de actuar. Y piensa si acaso ser una idol le cambió su manera de ser. Llegando al tercer día de práctica para Tokyo Blade. Todos los chicos llegaron a una etapa de la obra en la que se necesita por lo menos un mes de preparación. Entonces los chicos se reúnen al mediodía. Y se separan a cuando llega la noche. Por lo que practican en la obra unas 7 horas al día. Pero no siempre está todo el equipo junto. Ya que algunos tienen otros papeles que interpretar. Por lo que han llegado a contratar suplentes para ello. Pero aquellos que aman el teatro como Taiki siempre encuentran la manera de incorporarse incluso en la noche. Pero bueno, al paso de los días tal cual como en el colegio se empiezan a formar los grupos de amiguitos. Pero hay uno solo que como su servidor se la pasa aislado de todos y sin amigos. ¿Quién será el misterioso personaje? Y no diré mi nombre. Todos sabemos que se trata de la Aquamana. ¿Para qué hacernos los tontos? De eso se da cuenta Akane. Y le pregunta si acaso está viendo Akane. Recordándole que sigue siendo su supuesta novia. Ay se puso celosa la marra. A lo que este asiente. Pero no es porque le guste. Sino que la está analizando. Y llegó a la conclusión de que Akane tiene la tendencia de actuar según los niveles de los demás. Como antes estaba rodeada de actores de tenelovelas feas. Su actuación era mediocre. Sin embargo ahora que está al lado del actor principal. Es normal que su actuación sea impecable. Lo que significa que de seguir así. Akane perderá la batalla contra ella. Dejando con los cachetes de sapo a la morrita esta. Pobrecita le dieron donde más le duele. En las trompas de falopio. Así que en el próximo exayo. Akane intenta superar la actuación de Kana. Pero el nivel de ellas dos es muy diferente. Aparte en la obra original. Su personaje no tiene tanta presencia como el de Kana. Ya que es normal que los mangas al ser trasladados al teatro se tienen que cambiar un poco. Así que ella se tiene que conformar con lo poco que le están dando. Más tarde esa misma noche conocemos a esta rara pero guapetona chica llamada Abiko. Que es un poco muy rara. Resulta ser la autora de Tokyo Blade. Quien contactó con la querida sensei para pedirle consejos de cómo adaptar su anime y manga al formato teatral. Ya que al hacer un manga solo se necesita la mano y creatividad del autor. Pero al llevarlo a otros medios. En donde su elaboración es a base de mucha gente. Es normal que modifiquen el guión. Al día siguiente. Akua se percata que Akane no está conforme con su personaje del guión. Y como ella no tiene los pantalones para preguntarle. A los directores va Akua. Y les hace saber del problema de ella. Estos responden que los cambios de personalidad de sus personajes son debido a que es más difícil captar las emociones de un personaje en el medio teatral. Ya que en el caso del manga uno puede decidir perfectamente las emociones con solo una expresión facial. Por esa razón el personaje Sayahime es mucho más beligerente que de la obra original. Ya que el manga tiene un conflicto con la violencia. Y dicho conflicto. Aunque no es posible de adaptar en el teatro. Les llevaría mucho tiempo. Debido a lo antes mencionado. Y le dicen cuál es realmente la chamba de Akane. Y es que su trabajo. No es mostrar la profundidad de los personajes. Sino que es la de convencer al público de los conflictos principales de la obra. Tras hacerle entender eso a Akane. Al fin llega la Sensei. Y la autora para supervisar la obra. La cual en un principio parece estar impresionada por el nivel de los actores. Pero solo pide cambiar una sola cosita. Solo una. Todo el maldito guion. Este tipo está loca. Ya los estaba molestando por cambiar la personalidad de los personajes. Diciendo que este no diría aquello. Este haría otro. Bla bla bla. Y les recalca que ella no estaba conforme con el guion desde el principio. Pero cada que ella les pedía cambiarlo. Siempre le decían que cambiaría su opinión al ver la obra por sí misma. Pero lastimosamente no sucedió así. Hasta el punto de decirle al creador del guion. Que si realmente leyó el manga. Y después escribió este guion. ¿Será que tiene poco talento creativo? Al final ella misma pide escribir el guion. De lo contrario retirará su permiso para la realización de la obra. Aunque esto implica que caerá una multa bastante cara sobre la empresa. Pero ella le shopa un huevo que no tiene. Te lo doy amiga. Tienes unos huevos bien grandes. Dice que no le hace falta el dinero. Si no quieren quitar al guionista. Perfecto. Es más apáguenle por no hacer nada. Que ella hará el guion gratis. Uy yo quiero una de esas. Que me mande y me ahorque. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Más tarde. El guionista le pide a Raida que por favor borre su nombre de los créditos. Ya que como técnicamente no trabajará en la obra. No quiere llevarse el crédito. Pero el patroncito chulo. Dice que a pesar de lo que diga la loca de los lentes. Su guión era realmente bueno. Así que le pide. Que solo por esta ocasión lo deje pasar. Y se quede con el crédito. Aquí vemos como Gua. El pobre guionista. Siguió a Tocoblade. Desde la publicación de su primer número. Así que cuando le ofrecieron la oportunidad de adaptar la obra. A otros medios. Aceptó inmediatamente. Y aunque pasara noches en vela. Trabajando en ello. Las palabras de Abiko. Realmente le calaron en su pechito. Pobrecito. El si quería hacer el guión. De hecho lo hizo bien perder. Maldita cuatro ojos. Como ahora mismo no hay un guión. Las sesiones de ensayo. Se suspenderán hasta nuevo aviso. Akane al enterarse que a Juan no le gusta ver las obras de teatro. Ya que le parecen. Hasta cierto punto. Algo de bajo presupuesto. Y mejor prefiere ir al cine. O estar en su casa. Viendo a los Avengers. Como de momento no hay chamba. A Akane se le ocurre llevarlo. A un plan de cita. Para demostrarle que el teatro. Es mejor que el cine. Cuando lo lleva a ver una obra. La opinión de Aqua cambia radicalmente. Ya que quedó impresionado con la inmersión del escenario. Ya saben. Los vientos. Las plataformas giratorias. Todo eso. Así que Akane se encuentra feliz por ello. Pero de repente. Detrás de ellos. Aparece el señor Raida. Al cual Aqua le pregunta si está todo bien con el guión. Pero este responde. Lo que ya sabemos. Que Gua quiere salirse. Y dejarle el cargo por completo a la autora original. Pero Aqua. Aquí interviene. Diciendo que el guión de Gua era perfecto. Para aprovechar la tecnología del Stanch Rod. O sea. Todo este desmadre del teatro. Así que duda mucho que Abiko sepa hacer un guión. Que aproveche todo el potencial. De la inmersión. Como el de Gua. De hecho. La obra que fueron a ver. También fue escrita por este guionista. Y le quedó genial. Akane le pregunta. Si acaso. No puede hacer algo para tener de nuevo a Gua como escritor. Pero él mismo aclara. Que no puede luchar contra una editorial tan grande. Aqua le responde. Que el único que puede hacer algo al respecto. Es él. Así que analizando las cosas. Los chicos llegan a la conclusión. Que el problema real. Es la falta de comunicación entre los productores. Entonces. Como el jefazo. es medio mongolito. Aqua decide echarle una mano. Otra vez nuestro muchacho. Hará todo. Para salir adelante. Esa misma noche. Yoriko le pregunta amigablemente a Abiko. Si acaso no puede ser más comprensiva. Y que confíe en la gente que trabaja en la obra. Pero ella como la desgraciada que es. Se le responde. ¿Para qué? Para que entreguen una obra mediocre. Como está. Añadiendo que cree que el 90% de las obras. Le parecen de tercera categoría. Esta tipo ya me está cayendo demasiado mal. Me está dando ansiedad. Al día siguiente. Los chicos fueron a la casa de Yoriko. Para intentar hacer que ella convenza a Abiko. Que Gua vuelva a involucrarse en el proyecto. ¿Y por qué ella exactamente? Porque los mangakas. Una vez su obra tenga éxito. Y venda como pan caliente. Se harán más arrogantes. Haciendo que dejen de escuchar a sus editores. Y se crean los todopoderosos. Pero los únicos. A los que escucharán. son sus iguales. Aquellos mangakas que idolatren. Como perfectamente. Es Yoriko. Abiko antes trabajaba como asistente en la casa de Yoriko. Cuando ella estaba realizando Sweep Todai. La obra de la sensei. Al ver que ella tenía problemas para relacionarse con los demás. Decide empezar a involucrarse con esta tipa toda molestosa. Haciendo que ella la mire como una mentora. Pero en un parpadeo. Abiko la terminó superando con su manga. Lo que la convirtió en una persona de porquería. Pero bueno. A Cane le pregunta si acaso no puede hacer nada para convencer a Abiko de que Gua. Regrese al proyecto. Ella se niega ya que tiene la misma forma de pensar que Abiko. O sea. A ella tampoco le gusta la idea de que modifiquen a los personajes. Diciendo que estos son como sus hijos. Así que comprende por qué Abiko está modo rabiosa. Por lo que no. No piensa hacer nada para convencerla. Ya que está de su lado. Por último. Aqua le pide si puede llevarle a Abiko esta cosa. ¿Qué es esa cosa? Cállate muchacho. Todo a su tiempo. Más tarde. Yoriko se dirige a entregarle la carta. A la casa de Abiko. Al entrar a su habitación. En nota como todo es un desastre. Abiko lleva dos meses trabajando sin un asistente. Que le ayude a terminar los fondos. Porque ella misma los despidió. Y aparte solo duerme dos horas al día. Ya que tiene un lapso de poco tiempo para entregar su trabajo. Ya saben. Cosa de mangakas. Cosa de personas explotadas. Cosa de latinoamérica. Yori al ver que esta carga. La podría llevar a la murición. Decide ayudarla con los fondos. Y al ver la gran cantidad de dibujos semanales que hay. Le sugiere que se apure en contratar un asistente. Pero Abiko responde que todos los asistentes que le envían simplemente no la ayudan. Son unos incompetentes. Y tiran la toalla demasiado rápido. Es que no hay persona que soporte a esta mujer. Aquí las cosas se van a la ñonga. Ya que las dos comienzan a discutir después de que Yoriko le dijera que comience a vivir más como un ser humano. Ya que su incapacidad para relacionarse con los demás es pésima. Y todavía quiere vivir de la calidad de su trabajo. Y eso mismo le traerá problemas en el futuro. Abiko dice que ella no puede decir nada. Hasta que haya vendido 50 millones de copias. Pero Yoriko le responde. Ah sí. Pues mis dibujos son mucho más entretenidos que los tuyos. Y así pasan toda la noche. Ambas contándose sus verdades. La una a la otra de manera poco respetuosa. Cosa de mujeres. Hasta que llega la mañana y ambas a derrotadas en el piso. No es el momento de pensar cochinadas pero hay menta cochina. Abiko en lágrimas le pregunta. ¿Cómo puede ser ella más sociable? A lo que Yoriko le responde. Que sea más sociable. Vaya respuesta. Y que acceda a colaborar con los demás. Ya que siempre habrá cosas a que ella no pueda hacer por sí sola. Por lo que no debe de decir de inmediato lo que piensa. O si no seguirá siendo una despreciable mujer. Un tiempo después Abiko fue al teatro. Gracias a que en la carta de Aqua venía una invitación para una obra. Raida cuando se da cuenta que entre el público se encuentra esta mancaca. Así que pide que le traigan a para tener una pequeña charla con ella. Raida al pensar en las palabras de Aqua. Se amarra bien los pantalones. Y comienza a encarar a Abiko. Diciéndole que si su obra se presenta tal cual como el material original. Será un completo desastre. Y como productor es su deber proteger el trabajo de más de 100 personas. Así que estaría dispuesto a hacer todo lo necesario para realizar sus intereses. Tras todo eso. Le hace saber que la obra que fue a ver al teatro. Fue hecha por el señor Gua. Y como a ella le gustó mucho. Al fin maldita seas. Accede a colaborar. De una vez por todas. De esa forma reescriben el guión. Abiko y Gua. Lo adaptan para el escenario mamalón del teatro. Al final estos dos terminan llevándose bien. Pero lo que a Raida le preocupa en estos momentos. Es que como ahora tiene un buen guión. Todo dependerá de la actuación de los chicos. Los ensayos se reanudan finalmente. Vemos como todos están entusiasmados por ello. En especial a Kane. Que ahora sí está satisfecha con su personaje. Todos a menos el tonto este. Y Aqua. Pero bueno los chicos se esfuerzan mucho con los ensayos. Ya que solamente queda medio mes para la función. El único que está teniendo problemas es el Aquaman. Ya que en una de las escenas debe de mostrar una gran carga emocional. Primero debe de llorar porque su amada en la obra pareciera que va a morir. Pero cuando ella se despierta milagrosamente debe mostrar sentimientos como alegría y esperanza. Y esto es demasiado complicado para nuestro muchacho. Así que Kana le echa una mano dándole unos consejos. En cuanto a la emoción de tristeza la técnica más común usada por los niños. Es pensar en que harías si tu mamá muriera. Para la escena en la que debe de estar feliz. Solo debe de pensar en los momentos felices que haya tenido en su vida. Como fue el ver a su hermana como una idol. Al pensar en ello a Aqua se le marca una sonrisa. En ese momento se le acerca este cuatro ojos para recordarle que en su escena en la que debe de llorar. Piense en que no la pudo salvar. Y que no tiene permitido sonreír. Como es normal estas palabras le recuerdan a los últimos momentos de su madre. A lo que a Aqua le da un ataque de pánico. Entra en shock y se tira al suelo. De inmediato Aqua se sale del set. Mientras todos se preguntan que es lo que acaba de ocurrir. Que si estaba borracho o si le dio anemia. Pero nada de eso. Ya todos sabemos por qué. Le pasó esto a nuestro pobre muchacho. Como Akane es su supuesta novia. Va con él para ayudarlo. En todo lo que pueda. Y al ver que el muchacho estaba recontramariado y aturdido. Se lo lleva a su casa. Y ahí es donde Akane se entera por medio de este men. Que Aqua lleva arrastrando un trauma desde muy temprana edad. Así que ella con sus habilidades de detective toda loca. Da por hecho que Aqua es el hijo legítimo AI. De AI. La idol. Que le aplicaron la matación. Así que cuando este despierta no duda en abrazarlo. Y decirle que no tiene que aguantar toda la carga de su pasado el solo. Mientras que Aqua como apenas se está despertando. Está en modo WTF que pasó bro. Y le pregunta a Kani que es lo que ocurre. Pero como ella no quiere hablar más sobre el tema. Evade la pregunta. Más tarde Akane se quedó a cuidar a Aqua. Preparándole la cena. Y dándole de comer en la boquita. El viejo director Taiji le muestra a Akane las primeras obras de Aqua. Y se entera que desde siempre tuvo problemas para expresar sus sentimientos. Así que luego le pregunta. ¿Por qué está haciendo teatro? Si acaso busca dinero o fama o algo más en específico. Como se estaba poniendo muy pesada con la pregunta. Este responde. Y si dijera que quiero llegar a la cima. Para matar a alguien. A lo que Akane le responde. Lo mataría contigo. Diciendo que va a soportar la carga con él. Como la supuesta novia que es. Uy uy uy. También le dice que él también debería de asumir la responsabilidad de ser su novio. Como ayudarla a derrotar a Akane y a Taiki. Diciendo que si pierde contra ellos. Es posible que muera de frustración. Y si acaso va a dejar que su linda novia muera. Así que van con el viejo director Taiji a pedirle ayuda. Para saber cómo hacer una actuación emocional fuerte. Para ello les pide que se presenten mañana después del ensayo. Más adelante Ruby fue a buscar a su hermano al estudio. Pero por lo ocurrido no se encontraba ahí. Su amiga le dice que no tiene de qué preocuparse. Ya que de seguro. Ha de estar con su novia Akane. Haciendo travesuras. Y cosas de adolescentes colenturiantos. Pero Ruby confía en que su hermanito jamás se distraería tanto por una chica del instituto. Y cuando ella se va al baño. Con cara de preocupada. Deja a su amiga solita e indefensa. Para los perversos depredadores. Así que llega Kamoshida. Para aprovechar la situación. Pero por suerte. Llega Melt. God. Para salvarla. Diciéndole la mentira. De que los de producción. Quieren verlos a ambos. Así que debería de darse prisa. Mientras se dirigen hacia allá. Melt le cuenta que era todo mentira. Y que lo separó de la chica. Para que no entorpeciera su nivel de actuación. Ya que si lo había olvidado. Deben comportarse como profesionales. Profesionales. Pregunta Kamoshida. Y le dice que es el menos indicado para andar dando lecciones. Restregándole en la cara. Que es un actor de pacotilla. Que solo está entorpeciendo su trabajo. Y que solo se encuentra aquí. Gracias a sus contactos. Y de lo contrario. Él está aquí por sus propios méritos. Un completo perro. Así que como no es alguien tan talentoso como Taiki. Mejor no debería de estar dando lecciones. Como era obvio. Estas palabras lastiman muy feo en el kokoro. A nuestro pobre muchacho. Que solo busca mejorar. Al día siguiente. Vemos como las dos rivales. Están dándose de madresos verbales. Kana gana la discusión. Al mostrarle un antiguo número. De una entrevista que le hicieron a Kana. Después de que hiciera su primera actuación. En donde esta contó que la persona que la inspiró. A volverse actriz. Fue Kana. Y como es obvio. Comienza a burlarse de ella. Kana admite que es verdad. Pero cuando al fin la conoció. Se dio cuenta que era una horrible persona. Después de haberlas separado. Porque no paraban de tirarse estiércol. La una a la otra. Le preguntan a Kana. ¿Por qué odia tanto a Kana? Respondiendo que ambas están en el negocio de la actuación desde niñas. Y aunque tuvieron problemas para conseguir trabajo. Al final a Kana es llamada genio. Y todavía es reconocida en el mundo de la actuación. Lo que significa que su enfoque era el correcto. Así que como a ella no le gusta perder. No caerá ante ella. La rivalidad entre los actores continúa. Hasta el gran día del espectáculo de Tokyo Blade. Ahora si se viene lo chido. Vemos como se presentan los escritores de la obra. La más nerviosa de todos es Abby Kosensei. Ruby y sus amigas están en los asientos. Abby. Mientras que se dan cuenta que solo un poco adelante de ellas se encuentra el director este. Que seguramente fue invitado por Aqua. Para que vea su actuación. Y eso no es normal en él. En el caso de las chicas que se odian la muerte. Pues ya saben. Se dicen la una a la otra. Que se derrotarán en el escenario y bla bla bla. Cosa de chicas. Solamente porque están bonitas las soportamos. Todo el mundo se pregunta. En donde está Aqua. Y resulta que la última vez que fue visto. Estaba en una especie de meditación profunda ninja. O algo así. Ahora pasamos a verlo. A punto de entrar en una crisis. Por recordar de nuevo a Ai. Diciendo que todo lo que intentó con el director. Para superar su trauma. No dio resultado. Pero al final se amarra bien los pantalones. Y se dirige al escenario. Con la intención de dar todo de sí. Entonces el gran show comienza. Akane y los demás actúan de manera impecable. Metiéndose en la piel de los personajes a la perfección. Y transmitiendo una desbordante cantidad de emociones al público. Solo precisamente. Y hasta Melden lo está haciendo de maravilla. Que papucho. En cierto punto su personaje debe de enfrentarse. Al de Kamoshida. En donde reconoce que este último tiene un gran talento. Como para interpretar a un personaje. Que contrasta mucho con su personalidad real. Mientras que Raida le pregunta al otro productor. ¿Por qué obligó a participar a Melden? En la obra a pesar de saber que su actuación no fue un desastre. En Suite Todai. Recuerda que Suite Todai fue la novela donde actuó Aqua y Akane. Y Melt. Por si no la recuerdas. Estel responde que solo fue por capricho personal. Ya que aunque sea verdad. Que lo forzó a mezclarse con los veteranos. Cuando este simplemente no estaba a la altura. Lo hizo porque sabía que el muchacho es realmente trabajador. Y como está bien carita. Ay pero que guapo. Y tiene voz angelicala. No duda que en un futuro llegue a ser un gran actor. Finalizando por decir que ya no es el mismo Melden. Que participó en Suite Todai. Es momento de ver el pasado de este papucho. Resulta que en la secundaria. Melden siempre fue un chico popular. Con la que todos los morritos querían. Era un chico guapo. Y lo sigue haciendo. Todo o casi todo le salía bien. No tenía que esforzarse para que le ofrecieran trabajo. Así que todo el mundo tenía grandes esperanzas apuestas en él. Y como no le gustaba demasiado la idea de tener un trabajo de medio tiempo. Siendo solo un estudiante. No se tomaría con seriedad en un primer momento. Ya que tenía la mentalidad de ok le daré una oportunidad. Pero tras su rotundo fracaso en Suite Todai. Comenzó a mejorar su resistencia. Ya que esto es importante para un actor. Más tarde tuvo una conversación con Aqua. Un mes antes del show. En donde este le contó que si se centra en cambiar distintos aspectos suyos a la vez. Apenas tendrá un pequeño power up en su habilidad de actuación. Pero en vez de eso deberá centrarse en perfeccionar un solo aspecto. Para así tener más probabilidades para competir contra Kamoshida. Así que volviendo al presente. Melden está listo para dejarlo todo en su duelo contra el joven diabólico de Kamoshida. Y con esto demostrarse a sí mismo que sí vale para ser un actor. De repente Melden desbloquea a su super saiyan legendario fase dios de la actuación. Y cambia el aburrido ambiente del teatro a uno más emocionante. No solo asombrando a Abiko Sensei. Ya que está interpretando al personaje tal cual como en el manga original. Sino que le refleja la frustración de su personaje. De manera sublime. Impresionó a todo el mundo. Incluso haciendo llorar a Yoriko. Al ver el gran cambio que tuvo este muchachito. Todo gracias a que Melden se sintió identificado con su personaje. Ya que ambos se creían que eran unos chicos geniales. Pero luego se dan cuenta que son unas personas apatéticas. Y sentían estar debajo de los demás. Así que llevando su frustración al escenario. Logró interpretarlo excelentemente. Acabando con su actuación. Detrás de la pantalla. Como Kamoshida reconoce su talento. Y le dice que mantenga el nivel. Luego se dirige con el Aquaman. Para decirle que ya entiende las palabras que este le dijo. Diciendo que él expresara las emociones. Realmente le parece divertido. Ahora llega el turno de Kana. La cual se desenvuelve en el escenario de manera en la que lo haría un veterano. Ya que muestra tener una gran flexibilidad y habilidad para improvisar. Ya que de manera orgánica logró corregir un pequeño error que cometió Aqua en su actuación. Con naturalidad y de manera en la que lo haría su personaje. Luego llega la parte en la que aparece Akane. Y dicha escena es la que más preocupa a Abiko Sensei. Porque es la parte del guión que se reescribió más veces. Pero no hay problema. Porque Akane actúa de una manera que resuelve las inconsistencias del guión. Siendo reconocida por Abiko como una actriz extraordinaria. Por último la obra llega al clímax con su correspondiente batalla final. entre las facciones Shinjuku y la facción Shibuya. Donde estas dos chicas se enfrentarán cara a cara. Un duelo con espadas. Y como era de esperarse. También lo hacen de maravilla. Ya que al interpretar el conflicto de estos dos personajes. Se están proyectando ellas mismas. Akane comienza a tener flashbacks en el momento de su infancia. Cuando admiraba a Akane. Y se unió al programa de los niños con la esperanza de convertirse en su amiga. Y como se esforzó demasiado para ser como ella. Incluso haciéndose el mismo corte que ella. Ya que la respetaba muchísimo. Todo eso hasta que conoció a la verdadera Kana. Cuando estaba en la audición uno de los directivos de esa misma. Confundió a Akane con Kana. Diciéndole que no tiene por qué preocuparse. Ya que Kana ya había sido elegida como la ganadora. Así que esta audición era una farsa. Pero justo en ese momento entra la verdadera Kana. Preguntando si acaso la habían llamado. Este idiota al ver que la había estropeado todo. Procede a aplicar una retirada estratégica. En ese momento Akane activa el modo fangir. E intenta ganarse la amistad de esa diabólica señorita. Pero esta la ignora varias veces. Akane le cuenta lo que acaba de ocurrir. O sea que aquel sujeto las confundió y le dijo que ya había sido elegida desde un principio. Lo que de seguro se trataba de un error o algo así. Pero la vida le daría una lección de realidad a la pobre Akane. Ya que en ese momento se dio cuenta la horrible persona que era su ídola. Ya que efectivamente se habían arreglado las audiciones a su favor. Diciéndole a Akane que un papel como por el que están audicionando lo podría hacer cualquiera. Con conocimientos básicos de actuación. Pero para que el proyecto tenga más fama. Y por ende dinero usarán a la actriz que ya sea famosa. Y para rematar le quita el sombrero Akane. Y le ordena que la deje de imitar. Ya que odia con todo su corazón a las personas como ella. Dejando a la pobre Akane con la incógnita de por qué le dijo eso. Y con el paso del tiempo comprendió que simplemente estaba asustada. Porque estaba perdiendo sus trabajos lamentablemente. Y solo buscaba ser necesitada. Pero aún sabiendo eso odia a la Akane del presente. Una Akane aplastada por los adultos que la rodean. Con una forma de actuar que es egoísta pero genial. Con la que devora a todos alrededor. Pero por lo menos ahora es capaz de igualarla. Y así continúa la épica batalla entre las dos morras sabrosas. Pero en un dado momento. En que Akane actuó de manera espléndida. Con un estilo de dibujo increíble por cierto. Akane debe de rebajar a su presencia. Para que Akane aumente la suya. Y así queda más épico todo señores. Esto es cine. Cosa que no le agrada del todo a Akane. Pero al final le lo hace por el bien de la obra. Diciendo que ahora es momento en que deben de dejar de alimentar su ego. Ya que esta es su forma de actuar. Pero en el fondo Akane no quería que reaccionara de esa manera. Ya que su objetivo es ganarle a la Akane enérgica y presumida. No a la que se está conteniendo. Al finalizar el acto y estando todos atrás del escenario. Kana se va a un rincón a ella solita. Mientras Akane habla con el Aquamana al respecto. Pero al final deciden que la obligaran a actuar de manera enérgica. Para que así la competición entre ellas dos sea más justa. Kana se encontraba revisando el guion para saber los momentos en los que podía improvisar. Cuando de repente aparece Taiki. Para preguntarle que le había ocurrido en la escena pasada. Este le contesta que es inevitable que ciertos actores se tomen el centro de los reflectores. Diciendo que si los actores hacen lo que quieran. Al final la obra navegará sin rumbo. Por lo que alguien debe de mantener las cosas en su lugar. Mientras dice esto. Se da cuenta que Taiki está sosteniendo como unos binoculares sus lentes. A lo que este le contesta. Que es para no arruinar su maquillaje. Y aunque no pueda ver las expresiones faciales de sus compañeros. No es problema para él. Ya que se supone que los actores deben de trabajar juntos. Solo viendo los movimientos del otro. Terminando ese pequeño descanso. Toca volver al trabajo. E interpretar otra batalla. En donde Aqua se ve opacado. Por la increíble actuación. De Taiki. Pero en dado momento. Aqua sorprende a Kana. Con una increíble habilidad para la improvisación. Terminando por llevarla de manera natural. Y coherente. Hacia la luz de los reflectores. Para que así Kana. Esté en el ojo de todo el mundo. Y así no se contenga. En su actuación. A la hora de enfrentar. A Kana. Resulta que la impecable improvisación de Aqua. Desbloqueó los recuerdos de Kana. En el momento. En que apenas estaba agarrando su popularidad. Y por ende. Era el gran orgullo de su madre. Pero cuando la fama de Kana comenzó a decaer. Su miserable madre. Imponía los argumentos. De que los productores. Eligirían a Kana. Por ventas. E insistiendo. Que su tiempo en pantalla. Fuera más grande. Ocasionándole problemas. A todo el mundo. A su vez. También descargaba su estrés. En la publicana. Provocando la ruptura. De esta familia. Ya que el padre. Le engañó con otra mujer. P*** los hombres todos son igual. Oh rayos. También recuerda el momento. En el que el director. Le dijo. Que si no aprende. A relacionarse correctamente. Con los demás. No duraría mucho. En esta industria. Por lo que tuvo que adoptar. Un estilo de actuación. Que se adaptara a los demás. Y asegurarse de agradarle a los adultos. Haciendo que los demás. Destaquen sobre ella. Pero por suerte. Tiene a Aqua. Que la saca. De esa extraña manera de pensar. Para que nuevamente. Pueda brillar. Por su gran actuación. Tal cual. Como lo hacía. Cuando era una morrita. Convirtiéndose en ese momento. En la estrella del escenario. Mientras piensa. Que Aqua. Siempre. Encuentra la manera. De volverla toda loca. Y como no. Si con ese ojo tapadito. Y ese rostro angelical. Lo sé. Que se carga. Hasta a mi me hace dudar de mi heterocentr. Continuando con esta historia. Mientras Akane piensa. Que esa es la gana. A la que quiere derrotar. Llega a la escena. En donde ella. Tiene que morir. Y Aqua debe de demostrar su capacidad. Para transmitir emociones. Así que vemos. El largo proceso de mentalización. Que tuvo Aqua. Junto a Akane. Y el director. Con el cual. Llegaron a la conclusión. De que Aqua. No podrá disfrutar. De la actuación. Debido a que. Su única motivación. Para vivir. Es la venganza. Por todo lo ocurrido con Ai. Así que. Lo que debería de hacer. Para transmitir emociones. Es no disfrutar. De la actuación. Ya que cuando lo disfruta. Se siente culpable. Por lo ocurrido. Con su madrecita. Y empiezan sus ataques. De ansiedad. Mareos. Y todo eso. Entonces. A diferencia de los grandes actores. Al actuar. Debe ser una amarga. Y dolorosa sensación. Con la que tiene que sufrir. Con todo esto en mente. La actuación de Aqua. Resulta ser increíble. Interpretando. Odio y tristeza. De manera muy realista. Pero en su mente. Está lidiando con una lucha. Con este ente oscuro. Diciéndole cosas. Como. No tienes permitido disfrutar la vida. Tu única razón de existir. Es para completar tu venganza. Y bla bla bla. Esta cosa resulta ser solo el remordimiento de Aqua. Que se originó en el momento. Que no pudo hacer nada por Ai. Debido a la falta de fuerza. Y dicho sentimiento. Lo utilizará en la actuación. Al imaginarse. En un escenario. En donde Ai. Después de su apuñalada. Abre sus ojos. En el momento que Akane. Vuelve. A la vida. Haciendo que Aqua. Interprete la escena de manera épica. Mientras llora de verdad. Por ese sueño. Que jamás. De los jamases. Se hará realidad. ¿Quieres comprar mercancía de anime. Y no sabes dónde? En la descripción. Te estaré dejando un enlace. Para que puedas comprar. La mejor ropa de anime. Y la más variada. Están absolutamente. Todos los animes. Y lo mejor de todo. Es que si utilizas. Mi código. Anime en woman. Tendrás un 10% de descuento. Por cada compra. Ahora me estarás apoyando bastante. Así la actuación de Toco Blade. Cerró el telón. Con una gran ovación. Vemos. Como todos están felices. Satisfechos. Y exhaustos. Tras el espectáculo. En ese momento. Llega Ruby. Donde está Kana. Para decirle. Que es una genio. Como actriz. Tanto como para ser un idol. Pero Kana contesta. Que no es ningún genio. Que solo ha estado. Aferrándose a este mundo. Diciendo que los únicos genios. Son a Kana y a Aqua. Por otra parte. Raida se encuentra observando. A las personas. Que van saliendo de la obra. Para dirigirse a su casa. Con una sonrisa. Marcada en su rostro. Satisfecho. De que el trabajo. Que hicieron durante mucho tiempo. Rindió sus frutos. Sin embargo. Mientras a todos. Se la pasaban genial. Aqua. Comienza a recolectar. Muestras de ADN. De todos. Para progresar. En su venganza. Nada. Ni nadie. Lo detendrá. Un día. Tras haber finalizado. Otra vez. El espectáculo. De Tokio Blade. Ya que tienen que seguir. Haciéndolo. Por un mes completo. Deciden ir por unos. Tragos. Al cual. Se le suma. Aqua. Ya que le quiere sacar información. Al viejo chiflado este. En un principio. Kana solo se iría a su casa. Pero cuando se enteró. Que el Aquaman. Iría a tomarse unos buenos. Tragos. Cambia totalmente de opinión. Así que todos. Comienzan a disfrutar. Del reventón. Hasta Kana se puso. Hasta la madre. De dragos. Mientras. Aqua. Vigila. A Kindaichi. Ya que lleva tiempo. Siendo el representativo. Y director. De escenario. De la compañía. La la la. Ya saben. Cuando Ai. Comenzó a ir a su taller. Fue cuando empezó. A prestar más atención. A verse bonita. Y esas cosas. Decide intentar acercarse a él. Para ver. Que puede averiguar. Sobre la misteriosa pareja. De Ai. Y termina. Enterándose. Que él estuvo. En estudio. La la la. Desde sus meros inicios. Cuando él. Junto a un grupo. De estudiantes. De una academia. De drama. La fundaron. Pero en un principio. Tuvieron una serie. De fracasos. En sus talleres. De los que no quieren hablar. Pero por suerte. Aqua. Es ayudado por Taiki. Que resulta también. Estar interesado. En los fracasos. De este viejo. Así que se lo llevan. A otro bar. En donde trabajan. Algunas idols. A espaldas. De sus agencias. Ay no mames. Como está rodeado. De mujerzuelas. Su impulso masculino. Lo obliga a beber. Aún más y más. Excelente estrategia amigos. Hasta que el viejo. Se emborracha. Aqua se entera. Que Taiki. Viene de un orfanato. Al momento que salió de ahí. Fue criado por Kim Daichi. Como su figura paterna. Oh rayos. No lograron sacar la información. A este viejo borracho. Aqua dice que no hay problema. Ya que también quería hablar con Taiki. Y agárrense bien. Sus petacas. Queridos espectadores. Porque resulta. Y resalta. Ser. Que las pruebas de ADN. Que hizo Aqua. Arrojaron. Que Taiki. Es medio hermano. De Ruby. Y de él. Ya estando en el departamento de Taiki. Este comienza a contar. Que sus padres. Al igual que él. Eran actores. Pero su padre. Era un mujeriego. Hijo de la gran berrengena. Y por ende. Tuvo varias aventuras. Con distintas chicas. En las que se encuentra. Ay. Pero que dolor. Lo que significa. Que Aqua y Ruby. Son hijos. De una amante. De su padre. Quien se llama. Wehara. Seijorou. Pero. Aún no canten victoria. Por el descubrimiento. Porque resulta ser. Que él. Y su esposa. Se hicieron la matación. Todo provocado. Por los problemas. Que trajo el mujeriego este. Y ahora Aqua. Regresando a su casa. Es llamado por Akane. Que estaba preocupada por él. Ya que desapareció. De la fiesta. Junto con Taiki. Y Kindaichi. Él le dice. Que no se preocupe. Ya que pasó la noche. En el departamento de Taiki. Y ahora sabiendo. Toda la verdad. Sobre su padre. Y su triste final. Al fin Aqua. Se siente libre. Y con esperanza. De volver a vivir. Con normalidad. O eso es. Lo que piensa. Más adelante. Vemos. Como el grupo. Bikomachi. Ya alcanzó. La cifra. De los 20.000 suscriptores. En YouTube. Pero. Como no es el éxito. Esperado. Y no quieren morirse. De hambre. Tienen la gran idea. De hacer. Un. Rom Share. Pero señor. ¿Qué es un Rom Share? Cállate. Son esos videos. En donde la gente. Muestra su habitación. Por medio de un video. Y como ellas. Son idols. Este tipo de contenido. Es popular. Prácticamente. No hay margen de error. Entonces. Se ponen manos a la obra. Comenzando. Por el departamento de Kana. En donde queda claro. Que ella es. De las que gasta. Mucho dinero. Mem Chau. Le pregunta a Ruby. Si ella también. Hará un Rom Share. Ella le podría ayudar. A lo que responde. Con una. Ya lo pensaré. Todo porque en su habitación. Está llena de posters de AI. Y no quiere que la familiaricen con ella. Así que piensa. Si acaso debería quitar. Todo lo referente a ella. De su habitación. Y se pregunta. Si acaso eso es lo correcto. Y comienza a pensar. En qué es lo que le diría. El doctorcito. Su amor platónico. Goro. En ese momento. Recuerda las razones. Por las cuales. Llamó a su grupo. Las Bigomachi. La primera. Es por el sentimiento. De seguir el sueño de su madre. Y la segunda. Es porque sabía. Que ese nombre. Iba a captar la atención de Goro. Ya que como sabemos. Ella solamente sabe. Que desapareció. Y no sabe. Que está muerto. Y en realidad. Es su hermano. Al día siguiente. La chica Neko Kawai. Sigue con sus locas ideas. Para llegar al millón de vistas. Y ahora su plan. Es filmar un video promocional. Para una canción. Algo que las chicas. Les parece buena idea. Ya que trabajarán. Mientras hacen turismo. Aunque gana. Tiene problemas con el horario. Al final. Le permiten ajustarlo. A su agenda. Y como piensa. Que podrá pasar tiempo. Con su papucho. Aqua. La terminan convenciendo. Y donde se hará la afirmación. Nada más. Ni nada menos. O que. En Miyazaki. El lugar donde murieron. Aqua. Y Ruby. En sus vidas pasadas. Ahora las chicas. Tienen otra gran idea. Para su canal de. Shut up. Que es la de hacer. Un video musical. Y como tienen. La ayuda de un compositor. Que ayudó. En la antigua generación. La supe con machi. Las chicas. Se vuelven locas de emoción. Mientras Aqua. Piensa. Que interactuar con ese tipo. Muy seguramente. Le va a dar valiosa información. Por lo que. Sin lugar a dudas. Tendrá que ponerse. En contacto con él. Pero luego. Recuerda que su venganza. Ya no tiene sentido. Y se calma. Pero. La emoción de las chicas. Se ve opacada. Al enterarse. Que el plazo. En el que Himura. El tipo ese. Debía entregar la canción. Ya había pasado. Así que. Significa que este tipo. Está muy ocupado. Componiendo diferentes canciones. A la vez. Pero. Ruby insiste. En que deben presionarlo. Ya que no puede esperar. Por mucho. Porque el tiempo. Para ser idol. Es limitado. Así que las convence. A todas. Para presionar a este tipo. Pero lo que nadie sabe. Es que Himura. Ya perdió la pasión. Para componer canciones. Desde hace. Mucho. Tiempo. Pero al recibir. Por mensaje. Un video. En donde Ruby. Lo animaba. Para componer. La canción. Le termina dando. La motivación. Que necesitaba. Para seguir. Componiendo. Así que comienza. A crear. Una. Obra maestra. Tras unos días. Finalmente. Se acabaron. Las funciones. De Talk of Light. Entonces. Aqua. Se preguntaba. Ahora. Que caracoles. Va a hacer con su vida. Y como Ruby. Lo vio todo perdido. Lo invita a ir a Miyazaki. Y como Aqua. No había estado ahí. Desde su morición. Acepta. Poniendo muy feliz a Kana. Y así que se ofrece. Para llevar. De compras a Aqua. Para que tenga un. Outfit discreto. De esa forma. No sea reconocido. Pero este. Maldito desgraciado. Se niega. Ya que hoy. Tiene una cita. Con a Kane. Y si mañana. Tiene el día libre. Con gusto. La acompañará. Kana se pregunta. ¿Cuánto tiempo. Va a seguir. Estos dos. O fingiendo ser pareja. Ya que el reality show. Ya hace mucho tiempo. Acabó. Y se queda muy triste. Y perdida. En sus pensamientos. Ahora pasamos. A ver a Aqua. Y a Kane. Disfrutando. De la vida de adolescentes. Pero en su mente. Aqua piensa. En cortar de una vez. Con a Kane. Ya que ahora. No tiene el objetivo. De vengarse. Ya no es necesario. Que ella. Siga estando. Atada a él. Así que se le ocurre. Una idea. De invitarla. Al viaje. A Miyazaki. Para que en ese lugar. Maldito desgraciado. Termine con ella. A Kane. Se le adelanta. Y le dice. Que no es muy bueno. Para esconder sus intenciones. Y le dice. Que ya sabía. Desde antes. Que en algún momento. Tendrían esta conversación. En el momento. En que ella. Le dejara de ser de utilidad. Aún así. A ella no le importaba. Que la utilicen. Porque sabía. Que Aqua. Era una persona amable. Así que lo lleva. Al mismo puente. Donde este. Le salvó la vida. Lo abraza por la espalda. De la misma manera. En que Aqua. Lo abrazó. En ese momento. Y le dice. Que no le importa. Que se llegasen a besar. O hacer cosas de calenturientos. Porque hace mucho tiempo. Que cruzaron la barrera. De una relación de negocios. Hoy la tipa va con todo. Pero en este momento. Aqua. Se sincera con Akane. Diciéndole. El por qué se metió. A esta industria. Y como ya sabemos. Fue para buscar a su padre. Además que por casualidad. Encontró a su medio hermano. Gracias a que hizo. Más de 100 pruebas de ADN. De todos los que estaban. Trabajando en el estudio. Y al final de todo. Solo estaba persiguiendo. A un fantasma. Ya que la basura humana. De su padre. Hace mucho tiempo. Que había muerto. Así que ahora puede vivir. Su propia vida en paz. Entregarse por completo. A la actuación. Y tal vez. Buscar el amor. Akane al escucharlo. Se pone nerviosa. Y se retira hacia su casa. Pensando en que. Muy en el fondo. Aqua quería. Que todo esto terminara. Y justo por eso. No se dio cuenta. De un pequeñísimo. Gran detalle. Un detalle. Que si se lo cuenta. Seguramente. Volverá. A ese estado. De buscar venganza. Y se pregunta. Si debería decírselo. O no. Akane es la verdadera. Uy. Sabe cosas. Por otro lado. Ruby se encontraba. Platicándole. A la tumba. De su santa madrecita. Del próximo viaje. Que harán a Miyazaki. Y de como ha notado. Que Aquaman. Últimamente ha estado más alegre. En el momento en el que ella se va. Aparece una misteriosa persona. Que también viene a hablar. Con la tumba de Ai. Diciendo que. Ruby se ha convertido en una hermosa mujer. Pero es normal. Ya que. Es nuestra hija. ¿Qué está pasando doctor García? No lo comprendo. Al día siguiente. En la Aquaman y Cana. Se dirigen al centro departamental. Para comprarse una maleta. Aunque Cana. Haya llegado tarde. Ya que no sabía. Que Ophid le gustaría. A Aqua. Ja ja. Iff. Típico de mujeres. Durante todo el día. Cana se la pasaba mal. Interpretando. Todo lo que el Aquaman hacía. Pero también. Se queda extrañada. Ya que parecía. Que no es la primera vez. Que el Aquaman. Este en una cita. Porque lo tenía todo planeado. El desgraciado. Hasta había reservado. Una mesa. En un restaurante. Pero bueno. En la conversación. Mientras comen. Cana le pregunta. Si acaso. Ha estado jugando. Con las chicas. De esta forma. A lo que la Aquaman. Responde. Que no mamacita. Claro que no. Déjate venir. Y le cuenta. Que cuando. Haces un plan. Para que la otra persona. Se divierta. No es normal. Que algo así. Suceda. Al oír. Esto Cana. Se queda sonrojada. Con los calzones. En la mano. Diciendo. Vengase papito. Vengase. Pensando. Que organizó. Todo un plan. Para que esta salida. De compras. Sea perfecta. Solo para que ella. Estuviera feliz. A todo esto. Le pregunta. Sobre qué planes. Tendrá con a Cana. Respondiéndole. Que aún. No lo sabe. Ya que el día pasado. Tuvieron una conversación. Sobre su relación. Pero que la dejaron pendiente. Nuestro muchacho. Dice que antes pensaba. Que no debía involucrarse. En ligos amorosos. Y todas esas cosas. Pero ahora. Ya ha cambiado de opinión. Cana le responde. Que eso está bien. Ya que la libertad de amar. Es un fundamental derecho humano. Después de la cena. Aqua pide un taxi. Y como es invierno. Y ya es un poco tarde. A Cana piensa. Que la llevará. A un hotel. Para calentarse. En la noche. Y hacer cochinadas. Pero solo fue llevada. A su casa normalmente. Las mujeres. Y sus mentes. Todas cochinas. Y retorcidas. Al día siguiente. Las chicas. Se encuentran emocionadas. Porque la demostración. De la canción. Hecha por Himura. Al fin. Les había llegado. Y como cerecitos. Sobre el pastel. No solo irán a Miyazaki. A grabar un spot promocional. Sino que. Un instagramer. Creadora de videos. Llamada. Anemone. Les ofrece filmar. El video musical. De la canción. Que van a hacer. Más tarde. Llegan al punto de reunión. Para partir hacia Miyazaki. En donde. Cana. No está muy feliz. De ver a Cane. Acompañando a Aqua. Pero de lo contrario. Ruby está recontrafeliz. De al fin conocerla. Más tarde. Llegando al pueblo. De Takashio. Se reúnen. Con Anemone. Que se presenta. Con todos. Los chicos. En un momento. A Memcho. Le entra la curiosidad. Y le pregunta. ¿Por qué escogió. Un lugar como este. Para establecer su estudio. A lo que responde. Que. Eligió este lugar. Por su gran naturaleza. Y hermosa vista. Que ofrecen las montañas. A su alrededor. Además de que este lugar. Es famoso. Por adorar. A una deidad. De las canciones. Y el entretenimiento. Llamado. A meno. A su meno. Mikoto. O algo así. No hablo. Takataka. A lo que resulta. Que Aqua. Ya conocía de esto. Porque. Ya lo sabemos todos. Su anterior vida. Así que el grupo. Beacon. Se dirige a realizar. Las filmaciones. Mientras que el Aquaman. Se dirige a aquel hospital. En donde murió. Y renació. Junto a Ruby. Mientras se dirigen al hospital. Hay unos scooters. A Cane le pregunta. Que asuntos tiene en ese lugar. A lo que responde. Que solo quiere comprobar algo. Ya estando. En el hospital. Aqua pregunta. Por Gorou. Pero resulta. Que se reportó. Como desaparecido. Desde hace 15 años. Además que todo el hospital. Había cambiado. Y ya no se encontraban. Sus antiguos colegas. Pero que triste. Estando en un lado del bosque. En donde lo mató. Aeon en su vida pesada. Aqua comienza a buscar. Entre la maleza. Mientras a Cane lo sigue. Aqua le pregunta. Si él tuviera. Un perro. Que murió. Hace 15 años. Aún sería posible. Encontrarlo. Pero ella le responde. Que si lo enterraron. Ya debió haberse. Hecho huesitos. Pero si se dejó. En el aire libre. Lo más probable. Es que se haya descompuesto. Y dispersado. Con el tiempo. Así que mejor. Aqua decide irse de ahí. Mientras a Cane. Piensa que solo vino. A buscar a un perro. Que tuvo en su infancia. Y por lo tanto. Ay le parece lento. No tiene ni idea. La pobre. Por último. Se dirigen. A la antigua casa de Garou. En donde el Aquaman. Comienza a recordar su vida pasada. Desde el principio. Cuando nació. A su madre murió. Desangrada. Y como su padre jamás se presentó. Fue enviado a vivir con sus abuelos. Entonces. Por sentirse el causante. De la muerte de su madre. Se convirtió en obstetra. Para que las personas. No pasaran. Por lo que él pasó. Así que se convirtió. En una persona. Que serviría a los demás. Y un día. En que una paciente suya. Que le tenía mucho cariño. Y que fue abandonada. Por sus padres. Llamada. Sarina. Iba a morir. Esta le dio. A una plaquita. Del grupo de las. Para que la atesorara. Para siempre. Mientras le dice. Que lo ama. Y lo seguirá haciendo. Incluso si reencarna. ¿Considencias? No lo creo. Oye nos pusimos norteños papá. Otra vez elige. ¿Tincana? ¿Tincacane? O ¿Tinc Norte mi rey? Claro que sí. Mientras afuera de la casa. Se encuentra. Una chica. Rodeada de cuervos. Que dice. Que los dioses. Son bondadosos. Ya que reunieron. A dos personas. Que crecieron sin madre. Y a una madre. Que dio a luz. A unos niños. Sin alma. ¿Tú quién caracoles eres? Esto se está poniendo raro. Las chicas del grupo. Big on that. ¿Sí? Ya se ha encontrado. En el enorme estudio. De grabación. Con un costo. De millones de yenes. En cuanto llegue. La comana. Para preguntarle a Mencho. ¿Qué tal les estaba yendo? A lo que responde. Que Kana y Ruby. Están por terminar sus grabaciones. Para luego pasar a filmar. El video musical. A lo que él pregunta. Si ella no ha filmado todavía. Y resulta que. Como las dos chicas. Son menores. Solo tienen permitido. Trabajar hasta las 10 de la noche. Mientras como ella. Claramente no tiene 16 años. Podrá filmar. Hasta más tarde. En ese momento. Entra a Kana. Quien le comienza a acomodar. El outfit a Kana. Como si fuera su madre. Kana le pregunta a Aqua. Si cree que se va linda. Este maldito le dice. Que se ve decente. Maltó perro. Mientras las chicas graban su video. A Kana le pregunta a la Aquaman. Si él cree que Kana se convertirá. En una idol famosa. A lo que responde. Que realmente lo cree. Pero eso significa. Que ya no podrá salir con ella. Como cuando fueron a comprar la maleta. Y luego pasaron. Por una barbacoa brasileña. Ya que si se descubre. Que una idol famosa. Tiene a un hombre. En su vida. Podría ser problemático. Para ella. En el peor de los casos. Podría acabar con Wai. Maldito fandom estúpido. Ahora ya pasamos. A las 10 de la noche. Le toca grabar a Mencho. Y como la Aquamana. Quiere quedarse. A ver un poco más. Le encarga el cuidado. De su hermana. A Akane. Mientras estas dos chicas. Iban de camino al hotel. Se topan. Con un cuervo. Hmm. Cuervos. Este pajarraco. Les quita las llaves. Del departamento a Ruby. Así que deciden perseguirlo. En su trayecto. Las dos chicas. Comienzan a platicar. Sobre sus sueños y metas. A lo que Ruby dice. Que su sueño. Es actuar. En ese gran domo. O sea. Donde Ai nunca llegó. Ese concierto. Que nunca se hizo. Para que así. Logre reencontrarse. Con su querido. Doctorcito. O sea. Gorou. Y le pregunta a Akane. ¿Cuál es una diferencia de edad. Aceptable. Para una pareja. Aquí huele a delito. Mi rey. A Akane le contesta. Que por lo menos. Son 10 años. Pero le entra la duda. De quién es la persona mayor. Que le atrae a Ruby. Y qué tipo de persona es. Aquí la hermanita. Le cuenta. Como Gorou. Siempre la apoyó. Y acompañó. Cuando estaba sola. Y cuando ella. Le confesó su amor. Y le dijo. Que en algún día. Se casarían. Este le respondió. Que cuando cumplan. Los 16 años. Tal vez lo pensará. Y justo ahora. Ruby. Tiene 16 años. Pero como el doctorcito. Fue reportado. Como desaparecido. Hace mucho tiempo. Piensa. Que quizás. Huyó de las mujeres. Pero tremenda. Cada desarrollada. De personaje. Le daría la vida. Ya que justo. Justo. El cuervo maldito. Las guió. Hacia el cadáver. De Gorou. Que todavía. Portaba la plaquita. Que le había dado. En su vida pasada. Santas empanadas. De pescado. Amigo. Que está pasando. Esa vieja. Los cuervos. No lo entiendo. Sigan viendo. La policía. Se apresuró al lugar. Donde estaba el cuervo. Y lograron hacerse. Con todas sus pertenencias. Las chicas. Ya se encontraban. En el hotel. Ruby. Al saber. Que ese cuerpo. Era de su querido. Amado. Doctorcito. Se encuentra. Muy pensativa. Pero más tarde. Akane. Se encuentra. Platicando con Aqua. Este se disculpa. Por haberla hecho. Pasar por todo eso. Akane. Se molesta con él. Y le grita. Que no tiene. Por qué cargar. Con toda la culpa. Él siempre. Aparte. Que lo dice. Como si él hubiera tenido. La culpa. De que esa persona. Haya muerto. En ese lugar. El papucho. Ya se había anticipado. Que si daba. Dicha información. Necesaria. Ella lo terminaría. Encontrando. Pero pensando. Que no pasaría nada. En el caso. En que lo encontraran. Ya que ese asunto. Ya no tiene nada que ver con él. En este momento. Pero muy en el fondo. Realmente quería. Que lo encontrara. Y le revela. Que esa persona. Era la que fue a buscar. Junto a ella. En el hospital. En los capítulos anteriores. Este tipo se cree. Light. Ellie. Ayanokoji. O sea. Que ya lo planeó todo. Admitiendo. Que todo este tiempo. La ha estado utilizando. Akane no es tonta. Y admite. Que ya lo sabía. Desde un principio. Y le pregunta. Que es mejor para él. Si ella simplemente. Se va. Mientras. Empieza a llorar. Al ver esto. El Aquaman activa. El modo. Papuchos. El Huster Suprema. Y la abraza. Mientras le dice. Que su venganza. Terminó hace tiempo. El cadáver ya fue encontrado. Por lo que ahora. La protegerá. A ella. Tras haber dicho. Todo esto. Le planta. Tremendo besote. A la waifu. Maldito mujeriego. ¿Dónde quedó Kana? Al día siguiente. Ruby estaba muy triste. Tras todo lo ocurrido. Pero en ese momento. Se le aparece. Esta diabólica. Y aterradora chiquilla. Que le pregunta. Si acaso tenía. Una buena relación. Con ese doctor. Y si ese es el caso. Entonces. Se comprende. Cómo se siente. Ruby toda enojada. Le dice. Que vas a andar sabiendo. Tú. Niña meada. Que la deje en paz. Pasa porque en este momento. No se encuentra. De un muy buen humor. Pero la misteriosa niña. Le dice. Que ella sabe. Justamente. Lo que Ruby quiere saber. Captando así. Su atención. Más tarde. El grupo de las. Pika Machi. Se dirige a grabar. Hacia los exteriores. Para ser precisos. A un lago. En pleno invierno. En donde Kana. Está sufriendo. Pero a la vez. Está haciendo. Un impecable trabajo. Ya que según. Enamone. Kana. Se ve linda. Haciendo todo lo que hace. Por lo que sabe. Que es una chica. Muy dedicada. Por otra parte. Ruby está actuando. De una manera extraña. Da la sensación. De que tiene. Un estilo de cierta. Idol. Que ya conocemos. Y pareciera. Estar imitando a alguien. En ese momento. Ruby recuerda. La charla que tuvo. Con esa fantasmal niña. Esta le dijo. Que en aquella noche. En que murió Goro. Una idol dio a luz. De manera. Hiper secreta. Y le dice. Que le parece sospechoso. Esa línea de eventos. Además. Que esa misma noche. Afuera del hospital. Se encontraban. A personas misteriosas. Que pudieron ser. Los causantes. De la muerte. Tanto de su madre. Y de su querido doctorcito. Un hoyo fue identificado. Que resultó ser. Aquel que apuñaló a Aya. Y más tarde. Se hizo la automatación. Por ahí. Debe de seguir. La otra persona. Y descubrir quién es. Es el trabajo. De Ruby. Por lo que ahora. Es ella. Quien está haciendo. Impulsada. Por la venganza. Hará todo lo posible. Por matar a esa persona. Que acabó con la vida. De sus seres queridos. Oye. ¿No te gustaría gozar. De los beneficios. Que te brinda. Este humilde canal. Elegir el siguiente resumen. Ser saludado. En todos los videos. Stream privados. Entre muchas. Cosas más. ¿Qué esperas. Que no te unes. A los miembros. Podrás hacerlo. Picando al botoncito azul. De aquí abajo. Tenemos precios. Para todos los bolsillos. Muchas gracias. Por tu apoyo. Toma tres galletitas. Con las filmaciones. Del video musical finalizadas. A la creadora de videos. Le tomará. Más o menos. Un mes. Para terminar. El primer video. Pero para el segundo. Seguramente. Le tomará. Mucho más tiempo. Al día siguiente. Los chicos. Tendrán que tomar. Un avión. De vuelta a casa. No sin antes. Hacer la relajación. En los típicos. Baños normales. En ese lugar. Agane. Se encuentra. Pensando. En todo lo que pasó. En este viaje. Y se pregunta. Si acaso. Su relación con Aqua. Ya es oficialmente. Una relación romántica. Y no de trabajo. En ese momento. Llega Kana. Quien la felicita. Porque escuchó. Que le habían ofrecido. Un papel principal. En cierta película. Lo que significa. Que se estaba volviendo. Muy famosa. A lo que ella. Se quiere hacer. La humilde. Diciendo. Que es una película. Que se estrenará. En muy pocos cines. Así que no tiene. Tanto mérito. A lo que gana. Laica y el hocico. Y le dice. Que se deja de mamadas. Mary Jane. Y no juzgue una obra. Por su exhibición. Añadiendo. Que le tiene. Mucha envidia. A todo esto. Le pregunta. En cuanto tiempo. Más. Piensa seguir. Con ese romance. Falso. De reality show. Y ella responde. Que ya no es. Solamente. Un romance. Falso. Y se comienza. A poner toda roja. Y se va. Dejando a Kana. Con cara de. Que caracoles. Está pasando. Sus sueños. Y esperanzas. Han muerto. Después. De tener. Una charla. Con rubia. Acerca del aquaman. Y está tratando. De ocultarle. Las cosas. Que descubrió. Para que todo. No se salga. De control. Otra vez. Al día siguiente. Los chicos. Visitaron el santuario. De las artes escénicas. En donde cada uno. Pide un deseo. A los mismísimos. Espíritus. Chocarreros. Memcho. Desea éxito. Aqua. Pide que ningún actor. De la empresa. Les cause problemas. A Kane. Desea ser capaz. De actuar mejor. Kana. Tener éxito. Rápidamente. Y por último. Rubi. Que desea. Que Aqua. Encuentre al asesino. De Gorou. Y su madre. Para que lo mate. De una vez por todas. Y después de todo eso. Pasó medio año. Los chicos avanzan. Tanto en su carrera. Como en su vida escolar. Además. De que su video. Tuvo muchísimo. Éxito. Si. Quieres que ahora suma. La siguiente parte. Este video. Tiene que llegar. A los 15 mil. Me gustas. Y mil comentarios. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un exapléndido día. Y hasta la próxima.